40 mil dólares dos veces al año tres horas y media subiendo pero por fin llegamos al foco raza ahora sí hay que quitarle los seguros a que frío hace vamos a quitar los seguros necesito ahora sí a cambiar el foco y se me olvidó abajo no me hola qué tal cómo están muchos de nosotros hemos observado en vídeos de hacking o electrónica usar un pequeño dispositivo electrónico conocido como una raspberry pi estos pequeños artefactos son en realidad computadoras de bajo costo del tamaño de una tarjeta de crédito que se pueden conectar a un monitor y usar tanto un teclado como igualmente un mouse para realizar diferentes tareas obviamente su potencial no es lo bastante grande como para realizar tareas que requieran de bastante hardware ya que su precio es inferior a los 100 dólares en la mayoría de casos se usan las raspberry pi para aprender habilidades de programación crear proyectos de hardware domótica y aplicaciones industriales esta pequeña máquina ejecuta linux y proporciona un conjunto de pines para poder controlar componentes electrónicos para la computación física y explorar el internet de las cosas así que el día de hoy hablaremos de todos esos increíbles usos que se le puede dar a una raspberry pi así que no olvides suscribirte darle like al vídeo y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas hablemos primero del tema que nos interesa cómo convertir la raspberry pi en un sistema letal de hacking ético un ejemplo de ello es que se puede crear una especie de virus o programa ejecutable que puede convertir a una raspberry pi en una especie de herramienta que intercepte todo el tráfico de web no cifrado y les hablo de eso porque ya existe un software capaz de hacerlo su nombre es poison tab y al igual que éste se pueden crear muchos más programas capaces de hacer esta y otras tareas otro uso bien particular de una raspberry pi es la instalación de juegos retros este dispositivo es ideal para correr videojuegos que no necesitan muchos recursos a eso agregué mole que tenemos un sistema completamente compacto y potente que es capaz de ejecutar hasta un sistema operativo como por ejemplo kali linux para crear este kit completo de hacking ético y llevarlo a todas partes debemos usar además de la raspberry pi una tarjeta de comando y control wifi para conectar automáticamente el dispositivo a un punto de acceso recordemos que la raspberry pi vienen con diferentes modelos dependiendo de nuestras necesidades por ejemplo la raspberry pi 3 ya viene incorporada con una tarjeta wifi pero obviamente entre más aspectos como estos tenga su precio va a ir aumentando lo que prosigue simplemente es la instalación del sistema operativo y para ello sencillamente necesitas una tarjeta sd para que descargues la iso del sistema operativo allí y listo el teclado el ratón y el monitor ya es algo obvio sin embargo en una simple cosita como estas tienes las herramientas necesarias para hackear la nasa perro los usos de una raspberry pi son innumerables desde crear servidores hasta básicamente desarrollar un sistema de automatización del hogar con la ayuda de una arduino muchas veces se confunden las raspberry pi con una arduino y la verdad es que son completamente diferentes mientras que una raspberry pi es una computadora la arduino es una plataforma de creación electrónica básicamente con un arduino puedes crear diferentes tipos de micro ordenadores y darles diferentes tipos de uso en la descripción les dejaré una página en donde pueden encontrar los muchos usos que se le pueden dar a una raspberry pi de hecho en un vídeo logré observar que se podía hasta minar criptomonedas con esta cosita pero obviamente no está diseñada para eso simplemente se usa para demostrar el potencial que puede tener personalmente creo que es bueno tener este tipo de dispositivos para que practique si quieres dedicarte a temas de programación ciberseguridad y en fin sus utilidades como ya observamos son inmensas y tendrías básicamente una mini computadora con un precio bastante bajo si ustedes desean documentación o ayuda para aprender a manejar este dispositivo pues aquí en internet hay bastante sobre eso porque obviamente es bastante usada desde proyectos de cómo crear un bot en twitter cómo bloquear los anuncios en tu red utilizarla como una base de datos y hasta usarla como una cámara si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del vídeo de hoy espero un nuevo vídeo próximamente y sin más que decir ni pedir te espero en la próxima adiós